8 propiedades y beneficios de la lima La lima es una fruta cítrica similar al limón, en cuanto a su aspecto y sabor, pero de color verde-amarillento. De hecho, se la llamaba el limón dulce. La lima, al igual que el limón, tiene enormes propiedades curativas, que mejoran la salud o ayudan a combatir ciertas patologías. Además, se puede usar como remedio casero, usarla como aderezo en las ensaladas o bebiendo su zumo para obtener beneficios medicinales. 1. Previene la deshidratación, gracias a su aporte de agua, vitaminas y minerales. 2. Mejora la digestión. Su potente aroma ayuda a la digestión, ya que estimula la producción de jugos gástricos. Además, colabora en el tratamiento para la acidez estomacal. 3. Es bueno para la piel. Tanto el aceite aplicado en la piel como tomar su zumo rejuvenecen la piel. Además, la protegen de infecciones y ayudan a mantenerla con brillo. El ácido de la lima, aplicado directamente en la piel, cura la caspa, los escozores y eliminan las células muertas. 4. Favorece con el tratamiento de la diabetes. Los cítricos en general son considerados alimentos muy adecuados para la diabetes, debido a su bajo índice de glucemia e hidratos. 5. Ayudan a desintoxicar el organismo. Los ácidos presentes en esta fruta alivian el sistema excredor, por lo que ayudan a combatir el estreñimiento. El jugo de lima con sal se utiliza en ocasiones como depurativo y también ayuda a tratar afecciones como diarrea, artritis y anemia. 6. Fortalece el sistema inmunológico. La lima alivia los resfriados y los problemas respiratorios, puesto que el aceite de lima es rico en flavonoides y se utiliza para descongestionar las vías respiratorias. 7. Protege de infecciones. Gracias a su contenido en vitamina C, la lima ayuda a prevenir problemas en las encías y úlceras bucales, entre otras afecciones en la boca. 8. Reduce el riesgo cardiovascular. La fibra soluble de la lima, además de reducir la presencia de colesterol mal o LDL, puede reducir la dilatación de los vasos sanguíneos, siendo esto una medida preventiva contra las enfermedades del corazón y derrames cerebrales. Ahora que conoces estos datos sobre la lima, no olvides conseguir un poco de esta fruta para aprovechar todos los beneficios que te brinda. Gracias por su visita. No olvides suscribirte, darle a like y compartir.